Miguel Gómez Martínez que hace por ahí la presentación de su hija en ese día tan especial para ella que cumple sus 15 primaveras. Y que se escuchen, guardan sus aplausos esta noche por ahí. Muchas gracias a todos los señores de la señora, el señor, el señor, Ezequiel Gómez Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias a todos ustedes esta noche por ahí! Agradeciendo a todos los presentes que se dieron cita esta noche de acompañarla en ese día, la institución para ella, que cumple sus 15 primaveras. A toda la familia presente, amigos, a mi casa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.